El tiempo que te conocí, en una pesca de carros de frío Se ha hablado de Cheo, de Gostier, de Río, de Puebla Se ha hablado de Cheo, de Gostier, de Gostier Se ha hablado de Cheo, de Gostier Se ha hablado de Cheo, de Gostier Se ha hablado de Cheo, de Gostier ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!